Durante el último Consejo Ordinario se aprobó el cambio de nombres de las calles y pasajes de la población Jardines de la Patagonia. Ahora, los números serán nombres de flores de la región y de personajes insignes. Todas las calles, todos los pasajes de lo que son los cinco etapas de Jardines de la Patagonia tienen nombre. Tienen nombre de plantas de la Patagonia y tienen nombre de algunos botánicos, naturistas que han estado acá en la Patagonia. Por lo tanto, es una muy buena información. Acabo de conversar con el director de tránsito, ustedes lo han escuchado. Por lo tanto, en 60 días más, los letreros ya van a estar con sus respectivos nombres de las calles y ahí en adelante vamos a estar presentes para poder dar una inauguración, ¿no es cierto?, junto a los dirigentes y los vecinos de esta muy buena noticia que estamos contando en el día de hoy. El proceso del cambio de acuerdo a la dirección de tránsito de la ciudad durará dos meses aproximadamente. De esta manera se soluciona lo difícil que era buscar una dirección, incluso para el SAMU o bomberos, ya que había números de pasajes y calles que se repetían, como lo mostramos en una nota anterior. El pasaje 2 de la etapa 1, ¿no es cierto?, que hoy día llega a ese nombre. Se van a llamar pasajes las campanillas, que son una planta natural. Por ejemplo, el pasaje 3 de la etapa 1, mirá que enredado, se va a llamar pasajes los juncos, ¿ya? El pasaje 4 de la etapa 1 se va a llamar las estepitas, y así son los nombres de algunas calles y pasajes que van a estar entonces bautizadas.